Bueno, entonces, la jornada, buenas tardes primero que todo. Gracias por estar aquí, Karen, Oscar, Eduardo, Ángela, Yasmín y ya se van a subir más personas. La actividad de hoy está pensada para trabajar alrededor de nuestro experimento Maestro 1, que es el experimento que nos está enseñando todo este tema de redes. Nos está enseñando a todos, a mí también. Yo he aprendido un montón y lo estoy aplicando. Entonces, el objetivo es que ahorita en un rato, en primer lugar, podamos empezar a trabajar cada uno de ustedes en el calendario de publicaciones de la red que escogieron. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, este lo hice en Excel. Ustedes lo pueden hacer en lo que quieran y ya más adelante veremos que hay herramientas pero muchísimo más sofisticadas para hacerlo. Pero bueno, como estamos empezando, entonces yo lo hice en Excel. Este es el calendario de Bowie. Nosotros tenemos Bowie amarrado a Facebook y TikTok amarrado a Instagram. Entonces, todo se vuelve una cadena porque lo que mandamos por TikTok se manda a Instagram y de Instagram volvemos y lo compartimos en Facebook. Entonces, una de las cosas que nos dicen los expertos, que yo he visto, es que debemos tener un objetivo. Entonces, ese objetivo, ¿quién llegó? Giovanni. Giovanni, bienvenido. Bueno, buenas tardes. Disculpen por llegar tarde, pero me estaba fallando el internet. Ok. Está todo bien. Estamos iniciando. En este momento vamos a trabajar sobre el experimento Maestro 1. Y el objetivo de una parte de nuestro taller es que cada uno de los asistentes que quiera mover sus contenidos, se elabore en un calendario. Entonces, el calendario está relacionado con la red que ustedes quieran usar, que espero que ya la hayan pensado. Ahorita la anotamos en nuestro documento. Y con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, si quieren, no sé en qué quieren trabajar, si lo quieren hacer en lápiz y papel, o si quieren ir a un documento compartido, o lo pueden hacer en el Jamboard, o pueden utilizar Trello, cada quien mirará cómo se le facilita. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahorita en un minutico, en un minutico o en dos minuticos, cada uno de ustedes va a pensar cuál es el objetivo de este segmento que vamos a hacer de Maestro Artesano 1. ¿Cuál es el objetivo? Para nosotros, por ejemplo, el objetivo de julio es impulsar el podcast, el tiempo de la artesanía. Esto fue hasta, ese se termina ahorita pronto, porque cuando empecemos a trabajar con ustedes, entonces el objetivo va a ser promoverlos a ustedes. Entonces, por ahora vamos a trabajar en esto, luego trabajamos en mirar cuáles van a ser las fechas, en qué fechas nos vamos a mover, y cuándo vamos a hacer las votaciones entre nosotros. Esas son como las tres partes que están pensadas para hoy, y lo que surja que ustedes quieran trabajar, si nos alcanza el tiempo, claro está. Entonces, Oscar, Giovanni y Karen. Ah, Yesenia, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Liz. Qué rico que estés aquí, Yesenia. Bueno, entonces, Yesenia, estamos trabajando en el experimento Maestro 1, estamos mirando la creación de un calendario de publicaciones, de acuerdo a lo que ustedes, a la red que ustedes quieran manejar, y vamos a pensar en el objetivo, en el objetivo de esta, yo no sé cómo hacerlo, si quieren pensar primero en cuánto tiempo va a durar este experimento, para luego mirar el objetivo, cuál será el derecho de eso. Los escucho. O sea, es que pronto porque llegué tarde a la reunión, entonces no estoy muy enterado, pero, o sea, la idea, no sé si me equivoqué, la idea es que que de los maestros, o sea, publiquen a través de alguna red social, y no sé, que haya algún tipo de interacción entre ellos, o cada cual es particular. No entiendo ahí esa parte. Ah, bueno, Giovanni, yo quiero saber si tú pudiste leer el documento, ¿Conoces el documento del experimento Maestro 1? Sí, sí, sí lo leí. Ok. Yo tenía esa duda con respecto a lo de las redes sociales. Excelente, excelente pregunta. Lo que nosotros habíamos pensado, y podemos volverlo a discutir, es que cada uno de los maestros va a lanzar su contenido en la red que haya escogido, y nosotros todos los demás vamos a interactuar con ese contenido de tal forma que logremos que los, ¿cómo se llaman esas cosas? Que los algoritmos de Facebook, o de Instagram, o de TikTok, sientan la conexión de nosotros y podamos irnos, eso se va moviendo. En la medida en que el contenido que nosotros vayamos colocando en las redes tenga interacción, entonces eso lo muestra más. Así funciona el algoritmo de las redes sociales. Entonces sí, la respuesta es sí. Ustedes emiten un contenido, todo lo comentamos, y nos vamos a poner de acuerdo en eso, y es la idea de, la idea de cómo hacerlo, es tratarlo en este taller. Entonces no sé si primero pensamos en el objetivo, o primero pensamos en el tiempo que vamos a hacer esta actividad. Los escucho, escucho propuestas, pongámonos de acuerdo entre nosotros. ¿El objetivo es particular o es general? El objetivo, esa pregunta, yo no sé cómo contestarla, Oscar, porque resulta que lo que me explicó Carlos y lo que yo pude investigar es que en la medida en que tú, por ejemplo, lances un un video, tú lanzas un video, y nosotros le damos like y adicional lo comentamos, entonces se va volviendo como viral. Entonces creo que aquí este tema de la comunidad es justo comunidad. O sea, aquí como que la individualidad no tiene tanto peso, sino más la acción en común. Por eso es que me parece bonito este experimento. Sin embargo, pues si tú lo lanzas, pues los likes son para tu taller. Pero así vamos a hacer todos. No sé si me expliqué. O sea, Liz, según lo que le entiendo, qué pena, según lo que le entiendo es que supongamos que por ejemplo, Oscar va a lanzar su podcast o va a lanzar, bueno, su publicación. la idea es que nosotros lo apoyemos para que como comunidad vayamos impulsándonos entre todos y o sea, que haya como como esa interacción entre primero entre nosotros los artesanos y luego ya vayamos replicando eso hacia, por ejemplo, hacia nuestros grupos de redes sociales para que nos fortalezcamos y lo que dice Liz, vamos a ir apoyando a a todos los artesanos que vayan lanzando su publicación. Perfecto. Es lo que entiendes así, Liz. Lo explicaste mejor que yo. Excelente, Liz. Así es. Ajá. Bien, me parece bien. Entonces, ese sería el objetivo, creería yo, fortalecer la comunidad desde lo digital, desde las aplicaciones o habría, porque yo tomé nota, Liz, cuál es el objetivo del ejercicio, ¿no? O sea, eso es lo que íbamos a discutir. Entonces, ¿sería ese el objetivo, fortalecer la comunidad por medio de las herramientas virtuales? Pues, ese es un objetivo que emerge ahí, que me parece genial. El otro es que nosotros, a través del ejercicio, podamos interactuar, no entre nosotros, sino adicional con la gente que nos va a ver afuera, para que ustedes, que son los que los que se inscribieron al experimento Maestro 1, vayan ganando likes y vayan ganando adeptos, porque eso también va a contar a la hora de la votación. ¿Soy clara o estoy enredada? Si pudiera explicar mejor esa última partecita, Liz. Sí, o sea, por un lado está el objetivo que ya nombraste, que Yesenia lo explicó súper bien, que es, digamos, al lanzarnos nosotros en redes, también nos fortalecemos como comunidad. Uno. Dos. Hay en el experimento Maestro un apartado donde dice cómo van a ser las votaciones. Las votaciones se van a hacer por dos vías. Una, la hacemos interna y dos, es lo que la gente, la gente les va a dar like y esos like van a contar como votos y también los adeptos, la gente que se les va adicionando. Creo que solamente habíamos hablado de los like, ¿sí? Esa es como otra forma de votación. ¿Me expliqué ahora sí o todavía no? Sí. Entonces, para darle organización a la manera como vamos a trabajar el experimento Maestro 1, traje un calendario de publicaciones que es, este es un ejemplo, este es el ejemplo de Bowie. Sin embargo, el objetivo es que cada uno de ustedes haga su calendario propio. Ay, carajo, alguien se salió. Bueno, ¿sí están de acuerdo o lo quieren hacer de otra manera? Eso no importa, eso pongámonos de acuerdo. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿O cómo les da más sentido? Esta es una propuesta que yo traigo. Karen. yo pienso que deberíamos como, no sé, pues, opinión que hablar como del tiempo que tenemos para realizar todos estos aspectos, estos y los demás, ¿eh? Porque de pronto estos puntos son como de echar mente, como lo hago, de qué forma lo hago. Entonces, es como de más tiempo, entonces, lo podríamos como hacer en casa, pues, pienso yo, no sé. Entonces, pues, como el tiempo se va tan rápido, entonces, pues, podríamos como, entonces, como definir cuánto tiempo tenemos para hacer todo, todos estos puntos que conllevan, pues, todo el experimento. Siento yo, no sé qué opinen mis compañeros. Gracias, Karen. Karen lanza, entonces, esa propuesta de que nos pongamos de acuerdo como, en primer lugar, durante cuánto tiempo vamos a poner en práctica el, o vamos a hacer las actividades del experimento Maestro 1. Perdón, sí, como de cuánto tiempo tenemos para hacer todo, estructurar todos los, pues, paso a paso que necesitamos para así lanzarnos a las redes sociales y hasta qué, hasta qué fecha tenemos y desde qué fecha nos lanzamos. Sí, o sea, es como de ahí. Entonces, ya ahí son como dos tiempos que hay que definir hasta, hasta cuándo tenemos que realizar toda esta tarea y la otra es cuándo nos vamos a lanzar en las redes y cuánto tiempo va a ser la, durar la votación y todo eso ya para el evento final. Gracias. Pues yo pienso que hay que tener un aspecto en cuenta de pronto que, por lo menos, o sea, yo hablo desde mi caso, ¿no? Desde mi experiencia. Yo he mirado que hay gente que es muy activa en redes sociales. Yo en mi caso, o sea, he sido, no he sido muy juicioso con las redes sociales a veces. Pasa mucho tiempo y no he hecho publicaciones, pero hay gente que sí lo hace constantemente, ¿no? Y, y entonces, o sea, tienen como más interacción entre, entre, entre el público, entre sus, los seguidores, entre las personas que, que siguen su trabajo. Entonces, ¿qué tanto porcentaje va a pesar de pronto lo de las redes sociales en este experimento? El mismo que pesa el voto de, el voto interno, eso es por partes iguales. Ya. Yo creo que estamos como, como en análisis parálisis. vamos a, vamos a, lancémonos. Esto es para lanzarnos y para empezar a mirar qué funciona, qué no funciona, cómo nos va, porque, pues porque para eso está pensado el experimento, ¿sí? Entonces, de cara a lo que Karen está proponiendo, entonces, si les parece, charlemos sobre, sobre, sobre cuánto tiempo tenemos para hacerlo, cuánto tiempo les parece a ustedes prudente que no vaya a ser una cosa larguísima porque esto es un experimento, o sea, esto es, esto es de probar y de mirar cómo funciona e ir haciendo correcciones o ir aprendiendo y nos lanzamos y luego ya seguirá el experimento maestro dos. entonces, si quieren, si quieren, escucho, escucho propuestas y las voy a poner aquí en el chat para, para que luego podamos votar. ¿Qué hay que hacer? Un poquito para, para poner contexto. Cada uno de los maestros que envió información va a, a tener que mover su, su historia porque aquí lo que vamos a armar es todo el contenido de la historia por, no sé, si son siete días o si quieren que sean diez, no sé, ¿cuántos serán? ¿Sí? Armamos eso y cada día entonces se van, van a lanzar y cada quien decide que lanza y qué historia quiere contar pero cada día de los días que dure el experimento van a tener que, que soltar el contenido a las redes que ustedes escojan. ¿Me expliqué? Sí. Listo, entonces. Me perdí en un momento, me perdí en un momento. Ay, es que este internet se va y viene, a veces me pierdo y quedo como, ay, Dios mío. Listo, Mary Ellen, en todo caso yo estoy haciendo grabación para luego subirla a la nube y que la puedan ver porque varios tenemos problemas de internet. Así que aquí estamos decidiendo el tiempo, si les parece bien, el tiempo de duración de la segunda parte del experimento maestro uno que es liberar contenido en redes. Yo creo que el tiempo sería que uno, o sea, para, me perdí en el momento, o sea, cuando ellos vayan a montar el contenido, tienen que tener, por ejemplo, 15 días hábiles para cada día montar un contenido diferente, obviamente, al tema que ellos trabajan, por así decirlo, o durante, un ejemplo, durante 15 días tienen que trabajar todo el proyecto de una semana de montaje en videos en las redes que escojan, ¿es así o me perdí en el pedazo? Pues es como ustedes lo quieran, lo quieran manejar, yo en realidad pienso que, que no se nos puede ir un montón, un montón de días organizando el contenido porque ustedes ya lo mandaron, o sea, los que mandaron contenido ya está listo el contenido, solo hay que darle orden y empezar a mirar cómo lo parten para liberarlo en las redes y cada día liberar una parte de ese contenido, todos lo comentamos y al final del tiempo que ustedes decidan miramos cómo les fue, cuántos likes tuvieron, cuántos seguidores sumaron y hacemos y hacemos nuestro ejercicio aquí de votación interna y listo y se decide quién ganó y ya, pues quién ganó sí, la motivación. Liz, una pregunta, disculpe, este, ejemplo, la persona que, bueno, yo hablo por otras personas porque yo no mandé contenido, etcétera, etcétera, la persona que mande el video, un ejemplo, este, X y Y persona lo vio, le dieron 15 likes, ahí van a tomar esos 15 likes como un punto, o sea, un punto por likes y el que tenga más likes es la persona que va, o sea, ser seleccionada por así decirlo en el experimento ganadora en esa parte. Hay dos, hay dos maneras de votar, una son los likes, así como tú lo estás explicando, la cantidad de likes, la cantidad de seguidores o de amigos, que gane y los votos internos. Son tres tipos de votación y todos tienen el mismo porcentaje. Como usted dice que los votos internos son, o sea, para todo el mundo son iguales, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Para todos van a ser iguales. Y los votos que den en las redes sociales que él utilizó, no es así, o sea, los votos para cada, ¿cómo? Me perdí en el momento. Usted dijo que cada participante, por ejemplo, va a tener en el grupo voto unánime. No, yo no dije eso. O sea, van a tener la misma puntuación, ¿no? No, yo lo que dije es el mismo porcentaje, el peso de los votos. Pero es que no es lo mismo un porcentaje que a que todos tengan la misma votación, son cosas totalmente distintas. Voy a aclarar. La votación... Ay, sí, porque me perdí. La votación interna tiene el mismo porcentaje que la votación del público y el mismo porcentaje que los amigos que se ganen. Ahora, si solo quieren hacerlo por votación del público y por votación interna, está bien. Nos estamos enrollando en algo que no tiene sentido. O sea, aquí liberemos, liberemos, miremos a ver cómo nos vamos a organizar y sobre la marcha miramos cómo va a ser la votación porque todavía no... Pues como que está como muy en el aire. Aquí lo importante es hacer el experimento. ¿Sí? Hagamos el experimento para que para que aprendamos de ese experimento. Sí, Liz, yo creo que que vamos vamos mirando y vamos resolviendo punto por punto. Entonces, primero resolvamos el tiempo. Por experiencia, creería yo que es un buen tiempo ocho días porque si nos vamos a quince días es demasiado tiempo, es muy desgastante mantener publicaciones diarias durante ocho días es complejo, o sea, no es fácil. Entonces, por el ejercicio, por medirnos, por medir las capacidades, por medirnos nosotros en las posibilidades de hacer contenido, de crear contenido diario, yo creo que ocho días funcionaría bien. Ahí estarían incluidos todos los días de la semana para no decir, por ejemplo, que de lunes a viernes únicamente, sino lo hacemos de lunes a domingo o, bueno, incluyendo todos los días de la semana para ver cómo nos va. Y la pregunta sería en este punto, ¿vamos a hacer una publicación diaria o vamos a tener la posibilidad de hacer varias publicaciones diarias? Yo creo que de cara a que esto es más no medirnos sino aprendizaje, yo creo que podemos decidir X número de días y ustedes deciden cuántas publicaciones liberan. O sea, que sean bien flexibles porque aquí la idea es más aprender que cualquier otra cosa. Entonces, cada quien decidirá si hace una o si hace dos o si hace, pero mínimo, entonces sí sería ponernos de acuerdo si quieren hacer una diaria o si quieren que cada uno maneje como quiera. No sé, o sea, yo quiero escuchar también a Giovanni que también envió contenido Giovanni, ¿qué opinas? Sí, a mí me parece bien, o sea, el tiempo que sea una semana como propone el maestro y a veces, o sea, yo no sé, yo me...